No sé si has estado en el partido. ¿Has estado en el partido? ¿Sí? ¿Y qué estás? ¿De espaldas ha partido? Si algo hemos hecho es dominar el partido. Nos ha faltado el gol. La realidad es que nos ha faltado el gol. Pero dominar el partido, el centro del campo, generar situaciones de progresión ante un rival encerrado al máximo, con muchísima calidad defensiva, con muchísimo nivel, es cierto que se nos puede achacar que podríamos haber generado más ocasiones. ¿Estoy de acuerdo? ¿Podríamos haber sido más efectivos en esos últimos metros? Pero yo que me conozco muy bien en esa fase del juego, es la fase en la que menos espacio y tiempo hay. Y Marrocos ha defendido muy bien. Podríamos haber generado más, sin ninguna duda. Pero estoy más que satisfecho de lo que ha hecho mi equipo. Han representado a la perfección mi idea futbolística y la de mi staff. Y solo puedo felicitarles por su actitud a lo largo de todo el Mundial y por su comportamiento.